Si uno piensa en lo que hemos hecho analizando ese concepto de curvatura, uno diría, bueno, claro, es que nosotros ya hemos estudiado curvaturas de ciertas curvas planas. Por ejemplo, si yo cojo un segmento o cojo una recta, vimos que cuánto valía la curvatura, valía cero. Y si cojemos una circunferencia de radio R, ¿cuánto vale la curvatura? Uno partido de radio R. Oye, que eso tiene que ver un poco con esa circunferencia osculatriz que hemos definido antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un caso extremo de curva, que sería, ¿y si la curva es en sí misma una circunferencia? ¿Cuál sería precisamente la circunferencia osculatriz? ¿Topia curva? Anda, mira qué guay. Claro, el tema es que si yo cojo una circunferencia de radio R, hemos visto que la curvatura vale uno partido por R. Entonces, más o menos, como yo puedo coger una circunferencia del radio que me dé la gana, básicamente puedo conseguir cualquier curvatura que yo quiera. La pregunta sería, ¿y puedes conseguir curvaturas negativas? Hombre, sabemos que existen trozos de curva que tienen valores negativos, donde yo puedo estudiar simplemente qué ocurre con la recta tangente y si caes por debajo. Depende de la orientación que yo le esté asignando justamente a mi curva. Entonces, lo que queremos analizar realmente es si yo me invento cualquier posible curvatura, ¿puedes conseguir una curva que tenga esa curvatura? Es como una especie de proceso inverso en lo que nos gustaría trabajar ahora. Para ello, vamos a ver si podemos relacionar distintas parametrizaciones o distintas curvas entre sí, realmente. Ese va a ser nuestro objetivo aquí. Claro, no se nos puede olvidar que estamos trabajando en un conjunto o en un marco algebraico muy concreto. Estamos trabajando en un espacio fin o euclidiano, o euclidio, como lo queramos llamar, que es R2. Y resulta que en cada sitio en el que yo estoy trabajando, en cada conjunto, por así decirlo, tengo unas aplicaciones especiales que son las que me dicen cómo me puedo mover o cómo puedo trabajar con los elementos que nos interesan. ¿Cuáles son esas aplicaciones especiales que me permiten a mí trabajar con elementos en el espacio euclidio? Porque cuando trabajamos en espacios vectoriales sabemos que son los homomorfismos o aplicaciones lineales. Cuando trabajamos en el espacio euclidio, que también lo podemos entender como R2, R3, R4, R lo que sea, también hay unas aplicaciones muy parecidas que se llaman aplicaciones afines en lugar de aplicaciones lineales. Y lo guay de esas aplicaciones afines es que tienen asociada una aplicación lineal, porque había una relación entre el espacio fin y el espacio lineal o el espacio vectorial. Pero es que resulta que dentro de todas esas hay algunas que me interesan un poquito más, que son precisamente lo que llamamos movimientos. Y dentro de los movimientos tenemos dos grandes familias de movimientos, los movimientos directos o los movimientos indirectos o inversos. Bueno, pues vamos a ver precisamente cómo podemos relacionar esas aplicaciones, que son las que constituyen el cómo me muevo o cómo opero dentro del espacio euclidio, con nuestras curvas ahora. Porque ya que tenemos una curva hasta la fecha, la pregunta es, y si tengo otra, ¿puedo tratar de establecer alguna relación entre esas dos curvas o no? Vamos a ver que sí. Primero. Vamos a poner directamente el otro primer resultado. No, voy a cambiarla. Como siempre vamos a utilizar la misma, vamos a poner aquí los conceptos. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar con dos curvas. También voy a llamarla A y B porque son dos contenidas en R2. Vamos a trabajar con dos curvas planas A y B contenidas en R2 con parametrizaciones. Vamos a trabajar con dos curvas planas A y B. Y B que vaya de I en R2. Vamos a coger las dos que están definidas en el mismo intervalo I. Y vamos a hacer otra cosa. No solo voy a trabajar con curvas planas. Vamos a dotar a esas curvas además de una orientación. Es decir, vamos a dotar también... A y B de sus correspondientes orientaciones. ¿Eso qué significa? Que en lugar de trabajar simplemente con la curva plana, vamos a trabajar con una curva plana orientada. Que tiene ese conjunto de parametrizaciones que voy a establecer cuál es la que yo quiero trabajar. Para decir qué significa que sea positiva o negativa. Y lo único que me permite a mí trabajar entonces con una clase de parametrizaciones donde cojo un simple representante. Lo cual significa que este alfa es un representante de esa orientación y este beta es un representante de esa orientación de la curva B. ¿De acuerdo? Ojo, estas curvas van a poder tener la misma orientación o no dependiendo de que estamos considerando nosotros como positivo o negativo. Y entonces vamos a estudiar precisamente qué relación podemos establecer entre estas curvas. Bueno, pues nuestro resultado, el primer resultado es que con esta anotación anterior, la posición... En las condiciones anteriores... En las condiciones anteriores... Supongamos... ...que existe una aplicación M que va a ser una isometría del plano. ¿Vale? Tal que... Esa isometría transforma la curva A en la curva B. ¿De acuerdo? Ojo, no sólo transforma la curva A en la curva B, sino que las curvas A y B eran curvas orientadas. También transforma la familia de orientaciones de A, esas parametrizaciones, en la correspondiente familia de orientaciones de B. Es decir, que manda también la orientación de la curva A en la orientación de la curva plana B. Voy a poner aquí... Y envía... La orientación... De A... En la de B. Que sepamos que eso va... Va implícito en decir que la transforma, pero bueno, por si acaso. ¿Vale? Entonces... Si tenemos una parametrización regular de A, también podemos obtener fácilmente una parametrización regular de B. Es decir, si... Alfa... Que va... Que va... De I... En R2... Es... La de metrización... Regular de A... Entonces... Beta... Beta... Que va a ser justamente la composición de alfa con ese movimiento, esa isometría M, es una parametrización regular. De B. Además... Tenemos relaciones entre los conceptos importantes de ambas parametrizaciones. ¿Cuál es el primer concepto que hemos visto asociado a una parametrización regular? El concepto de velocidad. Entonces... La pregunta es... ¿Qué relación hay entre la velocidad de A y la velocidad de B? Pues resulta que las dos parametrizaciones tienen exactamente la misma velocidad. Es decir... Por un lado... V sub a de alfa... De T... Coincide con... V sub beta... De T... Para todo T... Perteneciente... A ese intervalo I. ¿Vale? Y... ¿Cuál es el otro concepto, por ejemplo, que hemos visto asociado a las parametrizaciones? La curvatura. Sabiendo que las dos tienen velocidad igual... Uno puede pensar... ¿Qué velocidad tienen exactamente la misma? Ah... Pues no tienen exactamente la misma... Perdón... No tienen exactamente la misma curvatura. Casi van a tener la misma curvatura. Casualfa de T... No va a ser exactamente igual, sino que va a haber un factor multiplicando. Y ese factor va a ser precisamente... Aquí vamos a hacer un abuso de notación en el sentido de decir... M es una isometría, ¿verdad? Como es una isometría, es una aplicación afín. Como es una aplicación afín, la puede identificar con su matriz. No es lo mismo la aplicación que la matriz de la aplicación. Entonces... ¿Le ponemos algún nombre a la matriz? ¿O podemos...? Pon la mayúscula. A la matriz a lo mejor. Decimos, venga, vamos a poner una M mayúscula... Y luego a esta M mayúscula... Y luego a esta M mayúscula... Que como es una matriz... Podemos calcular el determinante a esa matriz... Por la curvatura... De la T... De la beta... Para todo T perteneciente a I... Con... M... La matriz... Afín... De... La aplicación M minúscula... ¿De acuerdo? Ojo... También... Tenemos que tener en cuenta que... Como la M es una aplicación afín... ¿Tiene asociada el qué? Una aplicación... La flechita... Una aplicación lineal, ¿verdad? Que era como quedarme con esa submatriz de la M mayúscula... Pues también en relación... Porque... Igual que estudié la velocidad... Y estudié la curvatura... Puedo estudiar los elementos geométricos asociados... Que son vectores... ¿Y qué son los vectores? Los vectores que hemos estudiado son los vectores tangentes, ¿verdad? Y los vectores normales... Entonces... ¿Cómo relaciono los vectores? No con la matriz... O no con la aplicación M minúscula... Sino con la aplicación lineal... M flechita... Porque son... Vectores los elementos que ahora cojo... Entonces... También puedo estudiar qué ocurre con... La M flechita... Del vector T... Su alfa... De T... Y resulta que ese vector es exactamente el mismo... Que el vector T... Su beta de T... Que tiene sentido porque estamos trabajando con la misma velocidad, ¿verdad? Y esto sería para todo T... Perteneciente a I... Siendo... M flechita... La aplicación... Lineal... Asociada... A nuestra aplicación M... Y entonces... ¿Qué ocurre también con el vector normal? Con el M flechita... N su alfa de T... Que si lo pensamos... Igual que el vector tangente se relaciona con la velocidad... El vector normal se relaciona con la curvatura... ¿Eran iguales las curvaturas? No eran iguales las curvaturas, ¿verdad? Pero... Eran iguales salvo por este factor, ¿verdad? Pues también va a aparecer ese factor que va a ser... El determinante... De... ¿Puedes poner realmente... La M flechita... O la M minúscula? No me afecta en nada... Por el vector normal... N su alfa de... Perdón... N subeta... N subeta de T... Para todo T... Perteneciente ahí... Con... M flechita... La matriz... Lineal... De... La correspondiente M flechita... ¿Vale? Digo que no me afecta en realidad que pongas el determinante de la M mayúscula... Porque el determinante de la M mayúscula y el de la M flechita... Son el mismo... La única diferencia es que hay un 1... En una fila extra que tiene un 1 y el resto 0... Entonces... Por eso... No afecta mucho... Pero bueno... Por juntar parte lineal con parte lineal únicamente... Podemos poner la M flechita y no pasa nada... Pero esto es bastante guay porque... Si yo soy capaz de encontrar... El modo de mover una curva en otra curva... De forma adecuada... De forma adecuada significa mediante isometrías... Es decir... No vale decir... No... Es que voy a ampliar... Una circunferencia... No... Eso no es una isometría... Eso no me está manteniendo la distancia... Pero si eres capaz de llevar una curva en otra... Manténelo la distancia... Entonces... Obtienes unas relaciones súper guays... Entre los conceptos asociados... Que son... Velocidad... Curvatura... Vector tangente... Y vector normal unitario... Entre ambas... Lo cual significa que... Da igual... En qué posición estés estudiando tu curva... Si yo tengo un trozo de parábola... El trozo de parábola horizontal... O el trozo de parábola vertical... Son... El mismo concepto básicamente... Tienen las mismas propiedades... Entonces... No hace falta que analicemos cada uno... Ateniendo la posición relativa que ocupan en el plano... ¿Vale? Hay una versión un poquito más sencillo de esto de aquí... Que sería... ¿Qué ocurre con un movimiento directo? Porque lo que nos está poteando un poquillo es ese factor determinante... ¿Verdad? Porque ojo... Como M es una isometría... ¿Cuánto vale el determinante de esa isometría? O 1... O menos 1... Es verdad entonces que como vale o 1 o menos 1... Si yo a todo le pongo un valor absoluto... Me quito el problema... Fíjate entonces que por ejemplo... La velocidad es un invariante... La velocidad es un invariante... ¿Verdad? Con el que yo estoy recorriendo la curva... La curvatura es un invariante... A ver... La curvatura no... Porque puede ser más menos... ¿Verdad? Pero si la pusiese en valor absoluto... ¿Qué ocurriría? Que la curvatura en valor absoluto... Y que sería un invariante... ¿Verdad? No solo eso... Sino que además... En el caso de que tenga una isometría... ¿Qué va a ocurrir? Si tengo una isometría que es un movimiento directo... Nota... Observemos... Que... Si M... Perteneciente a nuestra isometría... De R2... Es... Directa... O directo... No sé cómo ponerlo... Movimiento directo... Entonces... ¿Cuánto vale también la curvatura... Casu alfa? Lo mismo... Que la curvatura... Casu beta de T... ¿Verdad? Ya que... El determinante... De la matriz asociada a M mayúscula... Entonces valdría precisamente 1... Y también lo valdría la matriz lineal... ¿De acuerdo? Pero... Ahora viene la otra pregunta... La otra pregunta... ¿Cuál sería? La parte inversa... ¿Cuál es esa parte inversa? Lo que hemos hecho ha sido... Coge las curvas... Y toma esta parametrización... Entonces sacas una parametrización de la otra curva... ¿Verdad? Y como sacas una parametrización de la otra curva... Obtengo relaciones... Entre... Las... Velocidades... Las curvaturas... Los vectores tangentes... Y los vectores normales... ¿Pero qué información tenías de partida? Tenías información... De las curvas... Y de una parametrización... ¿Verdad? Y sabías que había... Un movimiento... Un modo de pasar de una a otra... ¿Qué ocurre si tú no tienes el movimiento? Sino que tienes... Toda la información... Pero me falta ese movimiento... ¿Somos capaces de encontrar ese movimiento? Vamos a ser capaces... Es decir... Vamos a tener una especie de... Parte inversa... Parte recíproca... Que sería el siguiente... Es decir... Que prácticamente esto sería un sí... Solo sí... Pero con algunas salvedades... Es decir... Sea... A y B... Contenidas en R2... Curvas... Planas... Regulares... Orientadas... Con parametrizaciones respectivas... Que vamos a llamarlas... Alfa y beta... Que van de... In R2... Tal es que... Podemos expresar... La velocidad... Es la misma... Pues su alfa... De T... Es igual... Que V sub beta de T... Y... La curvatura... Casu alfa de T... No es exactamente la misma... Sino que es un cierto... Épsilon... Por la curvatura... Casu beta de T... Para todo T... Perteneciente a I... Siendo... Épsilon... O bien... Lo llamamos épsilon... Pero bueno... Que vale... O menos uno... O uno... Ya te dice... Justamente lo que ocurría... Con nuestro movimiento... Con nuestra isometría M... ¿Verdad? Bueno... Pues... Tienes... Toda la pregunta es... ¿Puedo garantizar... Que si tengo toda esta igualdad... De estos elementos... Entonces... Es porque... Lo único que me falta a mí... Es encontrar el movimiento... Que va de uno a otro... Resulta que sí... Es decir... Entonces... Existe... M... Isometría... De R2... Tal que... No sólo... Manda... La curva en la curva... Sino que si manda... La curva en la curva... También manda... Esta parametrización... Alfa... En la parametrización... Beta correspondiente... ¿Vale? Realmente... Nota... Podemos afinar... Un poco más... Este comportamiento... Con respecto al épsilon... Porque... Podemos... Ser... Algo... Más precisos... Si tenemos... Información... Sobre... M... Perteneciente... A nuestras isometrías... Información... Sobre... M... Perteneciente... Que épsilon... Es igual a 1... Entonces... ¿Qué va a ocurrir... Con M? ¿Qué tipo de isometría... Tiene que ser... La M? Es como si dijese... Si el épsilon es igual a 1... Tengo que encontrar una isometría... Si tengo esa isometría... Sé que entonces... El determinante de M... Tiene que ser... Lo que multiplica... La curvatura... K subeta... Pero... Tiene que ser... Más menos... 1... Pero tiene que ser 1... Por lo tanto... Ese tipo de... O esa isometría... Que tenemos aquí en el momento... Es un movimiento de qué tipo? Directo... ¿Verdad? Es decir... Entonces... M... Es... Una... Isometría... Directa... Y lo guay de una isometría directa... Es que... ¿Qué hace con las transformaciones... Con las parametricaciones... Con la orientación que tienen ambas curvas? Es decir que... Mantiene... Conserva... Exactamente... Mantiene o conserva... La orientación... Pero... ¿Qué ocurre si justamente... La relación... Nos dice que ese épsilon... Ese factor que tenemos... Vale menos 1? Entonces... M... Es una isometría... Que se llama... Indirecta... También hay gente que la llama inversa... Porque... Invierte... La orientación... Por eso muchas veces también... Lo llaman isometría... Inversa... ¿Vale? De momento tenemos... La información que nos permite... Partir... O bien de las curvas... O bien de las parametricaciones... Y obtener esa información... Esa relación entre los distintos conceptos... ¿Verdad? Hay un caso concreto... ¿Que cuál sería? Que en el caso concreto... De que tenga justamente... Que las curvaturas son iguales... ¿Qué sabemos entonces? De la isometría... Que tiene que ser precisamente... Una isometría directa... Y de hecho... Ocurre una cosa... Esto ya me permite analizar... Ese comportamiento que tienen las curvas... En función de... La curvatura que obtengamos... ¿Por qué? Porque como consecuencia... Por el área... Sea... Alfa que va... De i... En r2... Una parametrización... Regular... De... 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 Contenido en r2... Curva plana... Entonces... Por un lado... ¿Qué ocurre? Si... La curvatura... Casualfa... De t... Vale cero... Para todo t... Que cojamos de i... Tienes una recta... Ojo... Casi... No tengo por qué tener una recta... Porque la recta es un conjunto infinito... A lo mejor tengo un segmento... O tengo una semirrecta... Lo que sabemos es que entonces... C... C... Está... Contenido... En r... Con... R... Recta... Vale... ¿Y qué ocurre... Justamente si... A lo mejor la curvatura... Casualfa... No es cero... La curvatura... Casualfa... Resulta que es... Una constante... K... Para todo t... Perteneciente a i... Que entonces... ¿Cuál es la única curva... Que tiene curvatura constante? La circunferencia... Vale... Vamos a poner entonces... Bueno... Que te vas a pensar... Que bueno... Que cero también es una constante... Que a lo mejor tenía que haber puesto aquí... Que esto sea... Distinto de cero... Con... K... Quinto de cero... Entonces... C... Está contenido en... 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 Con... T... Su r... Circunferencia... Y además... Sabemos el radio... ¿Verdad? De radio... ¿Cuánto tiene que valer ese radio? Como tiene que coincidir las curvaturas... El radio es... Igual a cuánto... Uno partido de K... Exactamente... Oye... ¿Cuál es el único problema de esto? Que sí... Que está muy bien... Pero... Aparentemente... Lo único que estamos consiguiendo aquí es... O bien trozos de recta... O bien trozos de circunferencia... Y únicamente... Curvaturas que son... Todo el rato constantes... ¿Verdad? ¿Qué pasa si la curvatura... No fuese todo el rato constante? ¿Qué pasa si la curvatura va variando? Como ese ejemplo que pusimos el otro día... De... Dos trozos... Dos semicircunferencias... Que se pegan... Pero un poquito desplazadas... Mmm... A lo mejor... Yo me invento una función... O tú... Coges esa curvatura y dices... Ah... Pues como tengo este arquito... Resulta que si yo cojo... Mi figura que haga tal que así... Tengo una función curvatura que dice... Pues... En todos estos puntos la curvatura vale... Uno partido el radio... En este punto vale cero... Y en este punto la curvatura vale... Uno partido el radio... Pero cambia de signo... ¿Verdad? Y tú dices... Tengo una función curvatura que es una función a trozos... ¿Vale? Es decir... A partir de la curva he obtenido una función a trozos... Que ya no es constante... Perfecto... No siempre obtengo cosas constantes... Y el precio es inverso... Es decir... Si tú te inventas la función que te dé la real gana... ¿Hay una curva cuya curvatura sea esa función que tú te has inventado? Sí... Pues resulta que sí... Pero necesito ciertas condiciones... ¿Por qué? Porque no vale cualquier función... Porque mis curvas con las que nosotros trabajamos son curvas regulares... Y curvas regulares... Que hay una parametrización que es que... De clase C infinito... Entonces necesito un buen comportamiento de esos... Conceptos de curvatura... Pero si tengo un buen comportamiento... Sí que voy a ser capaz de encontrar la curva que sea... Otra cosa es... ¿Y cuáles? Ah, no lo sé... Pero sabemos que existe... Es decir... Proposición... De forma más general... Sean... Vamos a coger dos elementos característicos... Que son la velocidad... Y la curvatura K... Que vamos a poner en genérico... Como unas funciones que yo me invento... Que vayan de un cierto I... En R... Con... Ambas funciones... V y K... Funciones de clase... C infinito... Sobre ese conjunto I... ¿Vale? Tal es que... Voy a pedir que... La velocidad... V sub... V... Simplemente sea una velocidad... Positiva... Para todo T... Perteneciente a I... Esto es lo que nos está dando la parte de regular... Bueno, pues... Entonces... Existe... Alfa... Que va... De I... En R2... Que sea una parametrización... Regular... De... P... Contenida en R2... Curva plana... Tal que... La velocidad... V sub... Alfa... De esta curva... Coincide... Con la función... V de T... Y... La curvatura... K sub... Alfa... De esta parametrización... Con la función... Que nos hemos inventado... En todos los puntos... No únicamente donde sea una constante... No, no... Te puedes inventar la función... Más rara que se te ocurra... Siempre y cuando sea... Una función de clase... C infinito... No me coja el valor absoluto... De acuerdo... Entonces en esos casos... Sí que todo funciona bien... ¿Vale? Con todo esto... Ya vamos a tener prácticamente... Todas las herramientas que nos hacen falta para... Cuando hablamos aquí en esta sección... O en esta lección... Del teorema fundamental de curvas planas... Esto realmente es un concepto... Que nos va a interesar estudiar... Más adelante... Al final de la asignatura prácticamente... Pero aquí hacemos una especie de... Introducción... A ese teorema fundamental de curvas planas... Para unas curvas muy concretas... ¿Qué curvas muy concretas vamos a coger? Vamos a coger... Una especie de... Polígono... ¿Qué decimos con polígono? Bueno, que realmente... Nosotros estas curvas... Queremos que sean curvas de clase... De infinito, ¿verdad? Que no tengan puntos abruptos... No tengan picos... A lo mejor podemos trabajar... Con ese concepto de curva... A trozos... Y pedirle que bueno... Que tenga distintos trozos... Y a lo mejor hay una cantidad finita... De puntos donde... Está fallando... Ese concepto es lo que va a ser para nosotros... Ese polígono curvo como tal... Pero cuando hablamos de polígono curvo... Es porque realmente... El concepto de polígono que tenemos... Es el de los lados rectos en el plano... Pero a lo mejor podemos transformar... Ese polígono... De algún modo... Curvarlo para llegar a la función que tenemos... ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos cambiando... Curvando... Ya no podemos trabajar con... Una aplicación afín... Con una isometría, ¿verdad? Porque están cambiando la distancia... Pero... Siempre que tú transformes... Un conjunto en otro... Sin romperlo... De manera continua... Se nos vamos del álgebra... Y entramos en... La topología... ¿Y cuáles son las aplicaciones... Importantes con las que nos gusta trabajar en topología? Ya no se llaman... Aplicaciones... Lineales... Se llaman... No son homomorfismos... Son... Homeo... ¡Meo! ¿De acuerdo? Porque son justamente esas aplicaciones continuas... Y de inversa continua... Que me permiten formar un conjunto de otro... Sin romperlo... Básicamente eso es lo que hace la topología... Decimos... Oye... Vamos a empezar a estudiar esos conceptos aquí... Es decir... Vamos a coger... O vamos a definir lo que sería un polígono... Definición... Aquí... Decimos... Bueno... Un polígono... P... Con lados... Curvos... Es... Un conjunto... O un subconjunto... Más bien... P... Contenido en R2... Tal que... Existe... Una aplicación H... Que va... De R2... En R2... Que sea un... Homeomorfismo... Y... Existe... Un P'... Contenido en R2... Polígono... Y cuando aquí decimos polígono... Es polígono normal y corriente... Es decir... Un conjunto que tiene... N segmentos... De acuerdo... Tal que... Este polígono de lados curvos... Es justamente... La imagen... Del polígono normal... ¿Vale? Es decir... Que... Más o menos... Para hacer una idea... Como si tú dejeses... Ah, pues mira... Yo tengo aquí... Este conjunto... ¿Verdad? En este caso... Este sería nuestro... P'... Que sería un... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Un octágono... ¿Y qué ocurre? Que entonces... Hay una cierta aplicación... H... Que va a ser... Un homeomorfismo... ¿Qué qué hace? Me transforma esto... En lo mismo... Pero con lados curvos... Es decir... Pues que a lo mejor yo cojo... Este segmento que tengo aquí... Y este segmento... Lo convierte en... Esta curva... Y ahora cuando coja... Este segmento que tengo aquí... Me lo convierte en... Esta curva de aquí... Y así vamos... Trocito a trocito... Oye... Que también puedes tener... No sé... Podemos tener rectas también... Es decir... Que si uno quiere... Puede decir... Cojo ahora este trozo rojo... Y este trozo rojo... Lo convierto en... Esta línea recta... Tal cual... ¿Vale? Todos tienen que ser curvas... Incluso puedes tener... Una aplicación... Fácil que sea la identidad... Que dice... Bueno, vale... Un polígono de lados curvos... Es decir... Un polígono normal y corriente... Es en particular... Un polígono con lados curvos... No hay ningún problema... Lo importante es que al final... Volvamos al punto inicial... Es decir... Que vayamos cerrando este proceso... Hasta que... Aquí... Tenemos esto... Quedando al lado... No... ¿Qué color me falta? Un parrón... Un parrón... Un parrón... Un parrón... Un parrón... Aquí... Un parrón... Por ejemplo... Y ya por último... Este lo voy a dejar en negro... Que va a ser... Este de aquí... ¿Vale? Este sería nuestro polígono... Con lados curvos... ¿Vale? Estamos cogiendo ahí a trozos... Entonces... Claro... ¿Cuántos lados tiene? En general podemos suponer que tenemos... Una serie de lados... Y... ¿Qué ocurre? Que los elementos importantes... Que los que trabajamos en el polígono... ¿Cuáles son? Los vértices... ¿Verdad? Entonces... A fin de cuentas... Como tenemos aquí un polígono... En el polígono estamos trabajando... ¿Con qué? Con que esta H... Me lo transforma... En una curva... Cada trocito... ¿Verdad? Entonces... Cada uno de estos trozos de colores... Es una curva... O un arco de curva... De los que estamos acostumbrados a estudiar... Lo cual significa que... Como cada uno de estos trocitos... Sí que es una curva... Igual que aquí diría... No... Este es el lado L1... Ah... Pues esto será la curva C1... Y este es el lado L2... Entonces esta será la curva... C2... Y así seguimos... ¿Qué ocurre? Que esas curvas van a tener asociada... Una parametrización... ¿Verdad? Entonces... Podemos suponer que... Por cada curva... El polígono con lados curvos... Tenemos una correspondiente parametrización... ¿De qué modo? Del siguiente modo... Es decir... Podemos suponer entonces... Suponer... Que... El polígono... Con lados... Curvos... P... Contenido en R2... Que está compuesto... Por... R... Curvas... Planas... T-SUI... Contenidas en R2... Con... O bueno... Tiene un motivo por poner... R en vez de N... Si uno quiere... Lo que más corta es T-D... Con parametrizaciones... Regulares... Respectivas... Que sean... Alfa... Sui... Ojo... Y va de un intervalo... Y sui... Pero en este caso... Si queremos coger un intervalo... Y sui concreto... Vamos a cogerlo... Intervalo abierto... Que tiene que ocurrir... Con unos extremos... A-SUI... Y extremos... B-SUI... A-R2... Y esto sería... Para todo I... Igual a... 1... 2... Hasta... N... ¿Vale? Ojo... ¿De qué modo vamos a tener esto? Vamos a tenerlo... De modo... Que la numeración... La orientación... Que nosotros vamos a coger... Es... La contraria... A las agujas del reloj... Es decir... Orientada... Orientada... Positivamente... Por así decirlo... De forma contraria... Al sentido... De... Las agujas... Del reloj... Es decir... Es lo que significa que si nosotros copiamos... Puedo copiarlo... Si copio esto de aquí... Si copio esto de aquí... Esto no va a ser una orientación... Positiva... ¿Por qué? Porque... He ido orientando... En el sentido de las agujas del reloj... ¿Verdad? Si llamo a este C-SUI... No quiero llamar entonces a este C-SUI... Lo que quiero es que... Este de aquí a la derecha... Sea el C-SUI... Y este que tengo aquí... Sea... El C-SUI... El verde... Va a ser el C-SUI... El rojo... Va a ser... El C-SUI... El naranja... Va a ser... El C-SUI... Y por último... El morado va a ser... El C-SUI... Pero claro... Hay una serie de puntos también importantes... ¿Verdad? ¿Que serían quiénes? Los vértices... Esos extremos... Donde coinciden las parametrizaciones... ¿Verdad? Claro... ¿Cuál es el problema en estas parametrizaciones entonces? Que esos puntos... ¿Cómo se obtienen? Hombre... Por un lado... Se obtienen como... Imagen... Del extremo correspondiente... Es decir... Esos vértices... Observemos... Que... Los vértices... Por así decirlo... Cumplen... Vamos a llamarlo... Vamos a llamarlo... O sea... V SUI... Este vértice... Ese V SUI... ¿Quién va a ser? Cojo... La parametrización correspondiente... ¿Verdad? Es decir... La parametrización... Alfa SUI... Y evalúo... En el extremo... A SUI... ¿Verdad? Con eso... Que estaremos diciendo... Que este vértice azul... Que tenemos aquí... ¿Qué vértice sería? El v1... Que sería... El v2... Este el v3... V4... V5... ¿Verdad? Es decir... Que entonces... Cogerías este punto... Como v sub 1... Este punto... Como v sub 2... Este punto... Como v3... Este... Como v4... Este... Como v5... Aquí... V6... Y aquí... V7... ¿Verdad? Pero... ¿Qué queremos? Que si lo fijamos... El vértice final... De una parametrización... Coincide con el vértice inicial... De la siguiente... ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que la relación que quiero que tengan... Estas parametricidades... Es que si cojo... La parametrización... Alfa SUI... No en el extremo inicial... Sino en el extremo final... V SUI... ¿Con quién tiene que coincidir? Con la siguiente parametrización... ¿Verdad? Con la... Alfa SUI más 1... ¿En qué extremo? En su extremo inicial... A SUI más 1... ¿Verdad? Y esto sería para todo I... Que va desde 1 hasta... N menos 1... ¿Por qué ponemos hasta N menos 1? Porque claro... Cuando te vas a la última parametrización... ¿Verdad? A la... Alfa SUI... En el punto... B SUI... Que sería cuando das la vuelta... ¿Con qué coincide esta última? Con la primera... Alfa SUI... En el primer punto... A SUI... ¿Cierto? Es lo que queremos que ocurra... Que vayan enganchando todas esas parametrizaciones... ¿Verdad? Bueno... Pues entonces... Vamos a ponerle un nombre... A estos elementos... Porque ya que tengo las parametrizaciones... ¿Qué podríamos obtener también? Justamente... Los vectores tangentes... ¿Cierto? Y fíjate que... Tú puedes acercarte... O estudiar... De dos modos diferentes... La parametrización... El vector tangente en ese punto... ¿Lo quieres ver como que te estás acercando... Por la parametrización... Primera? ¿O lo quieres ver que te estás acercando... Por la parametrización siguiente? A lo mejor hay distintas formas de acercarse... ¿Verdad? Y a lo mejor los vectores que obtenemos... Son dos vectores completamente distintos... ¿Cierto? Fíjate en este pico que aparece aquí... Eso es lo que ocurría con los puntos... Que no me van a ser luego puntos simples... Aquí no ocurre eso exactamente... Porque no falla el punto simple... Porque tenga dos puntos diferentes... Que me dan... Dos valores diferentes que me dan ese punto... Sino porque... No tenemos una curva que es regular... ¿Verdad? Entonces... ¿Qué queremos nosotros aquí? Precisamente... Ver qué diferencia hay... Si el vector tangente lo obtenemos acercándonos por esta curva de C sub 7... O si el vector tangente lo obtenemos acercándonos por el C sub 6... Y como son vectores... Podemos estudiar el ángulo que forman esos vectores... Oye... A lo mejor el ángulo es 0... Porque justamente me acerco del mismo modo... Porque pegan súper bien de una forma regular y suave en esos sitios... O a lo mejor no... A lo mejor hay una especie de pico... Pues vamos a poner el nombre... Es decir... Definición... En las condiciones anteriores... 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 Definimos... El ángulo externo... ¿Qué no me quieres poner el ángulo? No sé... Algo que no se confunda con las alfas y las betas... Claro... De ello le pondría alca... Pero alfa lo hemos utilizado... A lo mejor le pone beta... Porque su línea de parametrización... Ángulo... Beta... Gamma... Tita... No, no, no... Tita... Tita... Ángulo externo... Tita sui... En... En... El vértice... V sub i correspondiente... ¿De acuerdo? Del polígono... Con lados curvos... T... Contenido en R2... Como... El ángulo... El ángulo... Formado... Por... Los elementos... Alfa sui... Prima... En el punto correspondiente... B sui... Y... El... Alfa sui más uno... Prima... Pero en el punto... A sui más uno... Vale... Es decir... Con esta situación... Que estaríamos diciendo... Que si cogemos... Esto de nuevo... ¿Cuál sería el correspondiente... Element... No es la que no era? Pues yo la que no era... Voy a coger... Esta de aquí... Ah... Le he puesto... Los vértices... Ah... Bueno... Vamos a dejarlo... Coge esta entonces... Pensaba que lo había puesto... Si lo perdí... Vamos a tener esta de aquí... Y entonces... ¿Qué haríamos? ¿Cómo estudiamos cuál es el ángulo externo... En... No sé... En este punto de aquí... Pues en ese punto... Vamos a estudiar... El vector tangente... Cuando me voy acercando por aquí... ¿Verdad? Y si me voy acercando por aquí... Voy a irme a un caso más extremo... ¿Vale? Voy a irme... A... Este de aquí... Para estudiar... ¿Qué ocurre con el ángulo externo... En este punto? Entonces... Por otro lado... Nos acercamos... Por esta parte... ¿Verdad? Y parece que cuando nos acercamos... Por esta parte... La tangente sería... Como... Este vector de aquí... ¿Verdad? Este sería el... Alfa sub i... Prima... En el punto... B sub i... ¿Y qué ocurre? En la siguiente paramilización... Que vengo por aquí... ¿Verdad? Y parece que la tangente es... Pues yo que sé... Algo así... ¿Verdad? El alfa sub i más uno... Prima... Pero... En el extremo izquierdo... A sub i más uno... Entonces... El ángulo... Correspondiente... ¿Quién va a ser? El que forman estos dos vectores... Este sería el... I... Ta sub i... Ese es ese ángulo externo... ¿Vale? El que forman esos dos vectores correspondientes... Bueno... Pues... El teorema fundamental de curvas planas... En esta situación concreta... Nos dice lo siguiente... Teorema... Que en otro teorema de... No le llames de curvas planas... Llámalo como una introducción al teorema fundamental de curvas planas... Porque aquí no estamos trabajando con una curva cualquiera... Sino con... Estos trocitos... Este conjunto... Que es un polígono curvo... ¿Vale? Entonces... En las condiciones... Anteriores... ¿Qué ocurre? Este polígono curvo P... Yo lo estoy dividiendo en trocitos que son arcos de curva... Y cada arco de curva lo estoy parametrizando con su parametrización regular alfaso i... Y en cada parametrización regular alfaso i... ¿Qué puedo calcularle? La curvatura en cada punto, ¿verdad? Y podría tratar de ver... ¿Cómo va variando esa curvatura? ¿Cuánto suma esa curvatura? ¿Cómo sumamos esa curvatura si tenemos infinitos puntos? Con una integral, ¿verdad? Entonces diríamos... Ah, pues mira... Yo puedo coger la curvatura correspondiente... K... De cada curva alfaso i... En cada punto t... Y sumarla... A lo largo del intervalo donde está definida... Que sería... El intervalo i su i, ¿verdad? Que lo ponemos así... Pero que lo puedes poner simplemente... Entre el punto a su i y el b su i... En realidad... Pónerlo como el intervalo... Y esto lo hemos hecho con... ¿Qué curva? Con una curva, ¿verdad? Oye, ¿y por qué no coges todas las curvas? Y sumas... El comportamiento de curvatura de todas esas curvas... Desde i igual a 1... Hasta las n curvas que teníamos en total, ¿verdad? Pero también podríamos sumar... ¿Qué ocurre precisamente con... Los ángulos externos... Y ta su i... Y podríamos sumar justamente... ¿Cuánto valen todos estos ángulos externos? Y ta su i precisamente... Pues resulta que si sumo las curvaturas... Y sumo los ángulos externos... Todo esto nos da siempre... 2pi... Cuando tenemos un conjunto muy concreto... Que es este polígono curvo... ¿Vale? En general... El tema fundamental que veremos más adelante... Va a ser parecido... Pero no exactamente igual... Ahora bien... ¿Qué nos está diciendo esto geométricamente? Este resultado... Geométricamente... Lo que me está diciendo es lo siguiente... Si tú coges... En cada punto... La interpretación es... Cógete un punto cualquiera... Lo que sé... Este punto de aquí... ¿Vale? Y en ese punto que puedo estudiar... El concepto de... De... La recta tangente en ese punto, ¿verdad? Esta sería mi recta tangente... Y tu recta tangente... Piénsala como que tiene aquí... Un... Inicio... Aquí como que tiene un punto inicio... Y un punto final... ¿Vale? Un punto A... Un punto B... Como lo quieras llamar... Y tú vas viendo... Esa recta tangente... Cómo se va moviendo... Conforme... Te vas moviendo... Por los puntos de tu curva... Dices... No, claro... Es que... Si me vengo ahora a este punto... Se inclina un poquito... Si me vengo hasta aquí... Se inclina un poquito... ¿Verdad? Oye... Cuando llega... Se inclina para el otro lado... Vale... Pues... Resulta que si tú coges ese segmento... Como si cogeses un boli... Apoyado por el centro... Y lo vas moviendo... Por la curva correspondiente... Lo que obtienes al final es que... La recta tangente correspondiente... Termina dando... Una vuelta completa... Esa es esa interpretación de... Si sumo las curvaturas que voy teniendo... Con los ángulos externos correspondientes... Esa suma total me da... Dos pi... Que geométricamente... Lo que nos indica es que... Esa recta tangente... Termina dando una vuelta alrededor del polígono... Es decir... Nota... Entonces... El resultado anterior... Nos indica... Que la recta tangente... La recta tangente... Termina dando... Una vuelta completa... Una vuelta completa... Alrededor... Del... Polígono curvo... Lo que veremos nosotros realmente... Teorema fundamental de curvas... Será cuando trabajemos con unas curvas genéricas... Que luego nos van a interesar seguramente trabajar con unas curvas que llamamos geodésicas... Para establecer relaciones adicionales sobre ese comportamiento de curvatura con estos ángulos que van a ir formando... Esa va a ser la idea final para tratar de buscar esas relaciones de cómo estoy recorriendo esas curvas... Y con eso ya tenemos esta primera parte lista...